Entre mis obligaciones está el hacer una rendición de cuentas a toda la comunidad, tanto en lo que hemos hecho en caminos, en acueductos, en cementerios, en todos los campos, en el campo ambiental. Esta vez quisiera agradecerle primeramente a Dios por darme la oportunidad de estar en este cargo. A los señores regidores que integran el Consejo Municipal que se han convertido en un verdadero equipo de apoyo para la administración y a alguien muy importante, a los empleados municipales, a todos por igual, a los administrativos y a los operativos que se han convertido en verdaderos compañeros de esta gestión y nos han ayudado en todo. Para ellos, para ellos, mi sincera felicitación y muchísimas gracias. 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 Gracias.